Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Bonilla, soy el responsable de marketing de energía y medio ambiente en Tegnaia y primero de todo lo que quería es agradeceros vuestro interés en este webinar que hemos preparado, este webinar que trata sobre la protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura que como he dicho desde Tegnaia estamos organizando. El webinar va a ser impartido por Arantxa Pérez que es técnico del laboratorio de materiales de construcción y por Raúl Caracena que es responsable de materiales para condiciones extremas. Hemos planteado este webinar con una parte expositiva que dura de unos 40 o 45 minutos y que iría seguida de un turno de preguntas de aproximadamente un cuarto de hora. Las preguntas las podéis ir haciendo utilizando el chat de la aplicación en cualquier momento de la exposición pero como digo se contestarán al final de la exposición. La sesión se está grabando, se va a generar un vídeo que este vídeo va a ser subido a YouTube y se os enviará un enlace para que podáis acceder al vídeo en cualquier momento cuando queráis. En el vídeo también tenéis los emails y los teléfonos de contacto de las dos personas que van a dar la exposición para que podáis poneros en contacto con ellos para cualquier pregunta, duda o solicitud que para con ellos tengáis. Y sin más voy a dar paso a Arantxa Pérez que es licenciada en ciencias químicas por la Universidad del País Vasco en la especialidad de polímeros. Arantxa lleva trabajando más de 15 años en Tecnalia en proyectos relacionados con pinturas y recubrimientos y en este momento es técnico del laboratorio de materiales de construcción. Arantxa, por favor, cuando quieras puedes empezar con la exposición. Bueno, muchas gracias Alberto y buenas tardes a todos. A lo largo de esta ponencia os voy a hablar sobre las principales exigencias que han quedado reflejadas en la nueva versión de la ISO 12.944-6. Como muchos de ustedes ya sabrán, esta versión salió publicada en el año 2018 y ya lleva unos dos años en vigor, pero la verdad es que a día de hoy todavía tenemos consultas de diferentes tipologías de personas que nos llaman preguntándonos por la norma antigua que fue anulada y por lo tanto todos los informes que tengan los ensayos realizados con esa normativa quedarían obsoletos, por decirlo así. Y queríamos organizar esta nueva ponencia para decir los nuevos requerimientos de la versión del año 2018. Para comenzar con esta presentación, esta ponencia es necesario que tengan en cuenta que la ISO 12.944 solo tiene por objeto la función protectora de los sistemas de pintado frente a la corrosión. No tiene en cuenta otro tipo de protecciones de los sistemas de pintado como puede ser la protección frente a productos químicos, frente a microorganismos o frente al fuego. Estos sistemas de protección no están contemplados en esta norma. Para poder llegar a entender las diferentes partes de la ISO 12.944 voy a hablar un poco de las diferentes tipologías de corrosión. Por un lado, que contempla esta norma. Por un lado, está contemplada la corrosión atmosférica. La corrosión atmosférica es un proceso que tiene lugar cuando sobre la superficie metálica se deposita una pequeña película de humedad que puede ser visible o no visible. La velocidad de corrosión se incrementa al aumentar la humedad relativa o cuando la temperatura superficial de esta estructura metálica está cerca o por debajo del punto de rocío. De esta manera se acelera la velocidad de corrosión. Y también aumenta cuando hay presencia de agentes contaminantes en la atmósfera o sabes hidroscópicas que se pueden depositar sobre esta estructura metálica y por lo tanto acelerar la oxidación de la misma. A lo largo de la experiencia, y hay diferentes estudios que se han realizado, han demostrado que esta corrosión es más factible y es más favorable cuando nos encontramos a humedades por encima del 80% y en una temperatura que se encuentra por encima de 0 grados. Sin embargo, como les he comentado anteriormente, la presencia de estas sales hidroscópicas pueden acelerar este proceso. Estos parámetros de los que les he hablado anteriormente influyen tanto dependiendo del clima donde esté colocada esta estructura metálica. No es lo mismo que una estructura metálica esté colocada, por poner un ejemplo, en el centro, en el interior de España, que esté colocada en una zona costera. Y lo mismo ocurre si la localización es al lado de una playa o al lado del litoral costero o está colocada en el interior de un edificio. La corrosión que va a subir esa estructura no va a ser la misma. Teniendo en cuenta este concepto de corrosión atmosférica, como pueden ver en la diapositiva, la versión nueva de la ISO 12.944 aplica seis categorías de corrosividad. Desde una C1, que es la corrosividad muy baja, hasta una CX, que es una corrosividad extrema. Esta categoría de corrosividad es la que está contemplada única y exclusivamente en la parte 9 de esta norma, mientras que las otras de la C1 a la C5 están contempladas en la parte 6. Como pueden observar, en la versión anterior había categoría C5I y C5M, categoría industrial y categoría marina, que en este caso han quedado englobadas en la categoría C5. Desaparece la forma industrial o marina, solamente es C5. Como podéis comprobar, bueno, perdonen, por otro lado, esta norma, la 12.944, también considera la corrosión producida por el agua y por la tierra. La corrosión del acero juega un papel muy importante cuando la estructura se encuentra sumergida en agua, ya sea agua dulce o agua vaselina. En este caso juega un papel importante y los parámetros que más afectan a esta corrosión es la concentración del oxígeno en el propio agua, el tipo y la cantidad de sustancias que estén disueltas, la temperatura del agua y también los posibles microorganismos o vegetales que haya en esa solución, en ese agua, pues pueden afectar a la velocidad de la corrosión. Para el caso de estructuras sumergidas en agua, se pueden hablar de tres zonas distintas. Una zona sumergida, que es el área que queda siempre dentro del agua. Una zona intermedia, que es una zona que, debido a las fluctuaciones que tiene el agua, por ejemplo, en el caso de las mareas, pues hay zonas de esa estructura metálica que va a quedar en algunas ocasiones a la intemperie y en ese caso está afectada simplemente por la corrosión atmosférica y en otras ocasiones estará totalmente sumergida. Y luego está la última zona que se contempla, la zona del chapoteo, que es la zona que está estaticada por las olas. En el caso de estructuras enterradas, es el contenido en materia orgánica del propio suelo junto con el contenido en agua y la humedad los factores que más afectan a la corrosión de esta estructura. Como pueden ver en la transparencia, la nueva versión contempla cuatro categorías de corrosividad para agua y tierra, que van desde la IM1, que es para las estructuras que están sumergidas en agua dulce, la IM2, que es para estructuras que no tienen una protección catódica y que están sumergidas en agua de mar, la IM3, que es para estructuras enterradas, y la IM4, que es la nueva categoría que ha aparecido en esta nueva versión y que al igual que ocurre con la categoría de corrosividad atmosférica CX, está contemplada en la parte 9 de la 12.944 y es para estructuras que llevan una protección catódica y que están sumergidas en agua de mar. La principal diferencia que existe es esta, la introducción de una nueva categoría de corrosividad en el caso de la corrosión en agua y tierra. A continuación, y una vez ya aclarados los conceptos de categoría de corrosividad que contempla la norma, es necesario considerar durabilidad. Es necesario que tengan en cuenta que para hablar de durabilidad, primero hay que, no es hablar de periodo de garantía. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la durabilidad es una consideración técnica que ayuda al fabricante del sistema de pintado para establecer un tiempo de vida útil en servicio o un mantenimiento de ese sistema de pintado para que la estructura se vaya manteniendo intacta. Sin embargo, el periodo de garantía tiene una consideración jurídica que es objeto de una serie de cláusulas que pueden aparecer en un contrato. Generalmente, el periodo de garantía suele ser más corto que el de durabilidad, pero tampoco hay unas reglas que definan estos dos periodos de tiempo. Dicho esto, porque a veces suele entrañar un poco de confusión, la nueva versión de la 12.944 establece, como pueden ver, cuatro durabilidades. La durabilidad baja es para sistemas que el fabricante indica un tiempo de vida útil de hasta siete años, una durabilidad media de siete a quince años, una durabilidad alta de quince a veinticinco años y la durabilidad muy alta, que es más de veinticinco años. Esta es la principal diferencia que hay con respecto a la versión anterior, que es la introducción de una nueva durabilidad, la muy alta. Una vez que ya hemos hablado de categorías de corrosividad y durabilidad, vamos a centrarnos en los ensayos que están contemplados a lo largo de la norma para determinar si un sistema de pintado, junto con el soporte, cumplen con esas categorías de corrosividad. Pero, primeramente, hablarles de los sustratos que están contemplados en esta nueva versión. Para la realización de los ensayos de laboratorio, es necesario partir de pruebas de dimensiones de 70 por 150 milímetros y un espesor mínimo de 3 milímetros. Los sustratos que están contemplados en la norma, como pueden observar, son acero al carbono. Este acero al carbono debe tener una preparación superficial previa antes de aplicar el sistema de pintado y debe estar ranallado hasta un grado S a un medio y una rugosidad media. Posteriormente, y también otro de los soportes que está contemplado, es el acero galvanizado en caliente. En este caso, las provezas son idénticas, las dimensiones son idénticas, pero es necesario que tengan en cuenta que el espesor de ese galvanizado debe aparecer en el informe de ensayo que se emite, posterior que se ha emitido posteriormente con el laboratorio. Y lo mismo ocurre con el soporte de acero de recubrimiento metálico, que ese valor también tiene que aparecer en el informe. Y este es uno de los sustratos que aparecen en esta nueva versión y que anteriormente no aparecía. Con respecto a los ensayos, bueno, previamente les voy a decir que en la parte 5 de la 12.944 aparece a título informativo una serie de sistemas que podrían utilizarse para proteger estructuras de acero frente a la corrosión. Es algo que aparece a título informativo. Y sí que es verdad que se pueden utilizar otros sistemas, pero que para determinar la categoría de corrosividad previamente sería necesario realizar los ensayos que están establecidos en la parte 6 de la norma. La selección de ese sistema de pintura, pues, debe estar basado en la experiencia que tenga el propio fabricante de ese sistema de pintado. Y la razón de esto es principalmente porque la durabilidad de un sistema de pintura depende de factores como el medio ambiente en el que está instalado y también el diseño de la propia estructura. La influencia de estas características sobre la durabilidad se puede evaluar mediante ensayos de envejecimiento artificial en el laboratorio. Aunque en este punto hay que clarificar que el envejecimiento artificial no tiene necesariamente el mismo efecto que una exposición natural porque cuando una muestra está expuesta a la intemperie puede sufrir un proceso. Puede sufrir y sufre, de hecho, un proceso de degradación que está influenciado por muchos factores y en los laboratorios no es posible acelerar todos ellos de manera apropiada porque tampoco existen dispositivos que sean capaces de simular a la vez todas esas condiciones que hay en el exterior. Sin embargo, sí que es cierto que es la manera más rápida de determinar cómo se puede ir comportando el sistema de pintado con el paso del tiempo. Antes de comenzar con los ensayos, podemos indicarles que la propia norma detalla que las probetas de ensayo deben ser preparadas aplicando la pintura mediante un proceso de pulverización aunque también se pueden utilizar las recomendaciones que el fabricante establezca en su ficha técnica. La probeta, eso sí, debe estar recubierta en su totalidad, bordes incluidos para evitar que haya cualquier zona sin proteger que pueda afectar posteriormente a los resultados de los ensayos. Una vez que se han aplicado las probetas, es necesario que estén en condiciones normalizadas de temperatura y humedad durante 14 días antes de dar comienzo a los ensayos. Y ahora ya les voy a empezar a detallar un poco los ensayos que son necesarios para que ese sistema de pintado sea capaz de cumplir con los requerimientos que están establecidos en esta norma. Comenzamos por el ensayo de Niela Salina. Como pueden ver en la diapositiva, se realiza con la norma UNE en ISO 9227 y en una cámara similar a la que pueden observar. Se introducen tres probetas. Dos de ellas no llevan incisión, una de ellas llevan incisión. Yo simplemente en este momento les voy a decir, porque luego mi compañero Raúl ya profundiza en este tema, que la incisión tiene que ser una incisión de unos 50 milímetros de longitud y una anchura de 2 milímetros. Sí que es verdad que en el caso de los recubrimientos de galvanizado, en este caso hay que llegar hasta el acero, hay que romper la capa de galvanizado. Este ensayo de Niela Salina, diferencia a lo que ocurría en la versión anterior, no se realizaba. En el caso anterior no se realizaba para los productos, los soportes que llevaban galvanizado, pero en este caso sí se realiza Niela Salina también. Esta es la diferencia que existe con respecto a la versión anterior en este caso. Como les he dicho anteriormente, las probetas se introducen en una cámara como esta. La probeta que lleva la incisión se coloca de manera horizontal y una vez que ha transcurrido el periodo que marca la norma en función de la categoría y la durabilidad, se sacan las probetas de la cámara. Las probetas que no tenían incisión se valoran en cuanto a aspecto, ampollas, grietas, oxidación, a ver si determina si existe alguna de estas características. En la que lleva la incisión se determina el avance de la corrosión a partir de esa incisión. Lo que se hace es que con un aparato de medición tipo calibre se mide a lo largo de la incisión en nueve puntos esa oxidación y luego mediante una fórmula matemática que queda establecida en la propia norma se determina ese avance de la corrosión en milímetros. El otro ensayo que se realiza para determinar que el sistema de pintado cumple con la 12.944 es un ensayo de resistencia a la humedad. La diferencia que existe con respecto a la versión anterior es que en esta nueva versión sí que queda establecida qué parte de la norma de humedad hay que utilizar para hacer el ensayo. Es decir, se debe realizar la parte 1 de la norma. La norma de ensayo es la UNE-MISO 6.270-1. La norma anterior de la 12.944 dejaba en el aire que parte de la norma del ensayo de humedad utilizar en este caso queda establecido que tiene que ser la parte 1. Las cobetas se introducen en la cámara en este caso las cobetas se meten sin ningún tipo de incisión y se mantienen el tiempo que marque la norma en cuanto a categoría y durabilidad como les he comentado anteriormente. Una vez que finaliza el ensayo se sacan de la cámara y se valora otra vez el aspecto de las mismas ampollas, las grietas y la posible oxidación que haya podido aparecer. En la siguiente diapositiva lo que pueden ver es la tabla de la norma en la que queda contemplado a la izquierda de la diapositiva las diferentes categorías de corrosión con las durabilidades y después la duración en horas de cada uno de los ensayos que les he comentado hasta ahora tanto de la niebla salina como de la humedad. Como pueden ver ahí está definida perfectamente que es la 6.270-1 la que hay que hacer en esta nueva versión de la norma. Eso para el tercer régimen de ensayo 1 porque como pueden ver esta norma contempla el tercer régimen de ensayo 2. Eso se contempla para las categorías C4 muy alta y la C5 alta y muy alta. ¿Qué consiste el test de régimen de ensayo 2 que se realiza para estas categorías de corrosividad? Se consiste en realizar un ensayo de envejecimiento cíclico. Este ensayo de envejecimiento cíclico como la palabra es un ciclo combinado de varias cámaras. El ensayo tiene una duración de una semana y consiste en someter a las muestras a un periodo de 72 horas a un ciclo de radiación ultravioleta según la norma UNENISO 16474,3. Las lámparas que se utilizan son lámparas fluorescentes la SUVA 340 en concreto y el ciclo son de 4 horas de luz de radiación ultravioleta y 4 horas de condensación. Este ciclo de 4 horas luz y 4 horas de condensación se repite durante 72 horas, 3 días. Una vez que han pasado esos 3 días las probetas se meten de nuevo a la cámara de miel en la salina según la ISO 9227 que les he comentado anteriormente y una vez que han transcurrido 72 horas se meten esas probetas a menos 20 grados durante 24 horas. Este ciclo se va repitiendo hasta que se cumplen con las horas que aparecían en la diapositiva anterior para las categorías C4 muy alta, C5 alta y C5 muy alta. Comentables en este caso que se meten 3 probetas también en este ensayo y que una de ellas debe de llevar incisión al igual que ocurre en el ensayo de la niebla salina. En las que no lleva incisión se vuelve a valorar las mismas propiedades que las que he comentado anteriormente agritamiento, ampollas y oxidación y en la que lleva la incisión pues el avance de la corrosión a partir de la incisión. Pero además de valorar el aspecto y ese avance de la corrosión para saber si el sistema de pintado cumple con los requerimientos de la norma otro de los ensayos que el sistema de pintado debe pasar es un ensayo de adherencia. Este ensayo se realiza en una probeta sin envejecer y tras los ciclos de envejecimiento. Aquí hay dos tipos de adherencia que la norma contempla en función del espesor del sistema de pintado. Cuando el sistema de pintado tiene un espesor inferior a 250 micras el ensayo de adherencia que se debe realizar es un ensayo de corte por enrejado. Con un elemento multicuchilla se realiza un corte en cuadrícula y posteriormente se valora esa adherencia que tiene una clasificación de 0 a 5. Si el espesor es superior a 250 micras entonces en ese caso hay que hacer un ensayo de adherencia por tracción. Y este ensayo consiste en pegar unas sufrideras con un adhesivo bicomponente o un epoxi bicomponente al sistema de pintado y hacer una fuerza perpendicular a esa probeta de manera que podemos obtener el valor la fuerza nega pascales que es la adhesión el valor de fuerza y la naturaleza de la rotura. Podemos saber qué tipo de rotura obtenemos con este ensayo. Y ahora como les he hablado anteriormente la categoría de corrosividad de inmersión en agua requiere la realización de un ensayo según la UNEMISO 2812-2. En este caso las probetas se sumergen ya sea en agua desmineralizada o en agua salina en función de la categoría de corrosividad pero lo primero que les quiero indicar es que las probetas no se sumergen en su totalidad sino que solamente se sumergen parcialmente de manera que la mitad de la probeta queda expuesta a la atmósfera. Como pueden ver va desde la IM1 a la IM3 como ocurre en el caso de la categoría de corrosividad atmosférica luego están las durabilidades y lo que va haciendo es aumentando la duración del ensayo que en este caso es lo mismo pero cambia la solución. En el caso de la IM1 se utiliza agua desmineralizada y en el caso de la IM2 e IM3 se utiliza agua con una solución de cloruro sódico al 5% la que se utiliza para la realización de los ensayos. Las valoraciones que les he comentado en este caso las probetas son las mismas que les he dicho anteriormente ampollas, grietas y oxidación porque en este caso las probetas no llevan incisión y luego en el caso de la IM3 cuando tiene una protección si la estructura tiene una protección catódica también se debería realizar un ensayo de desprendimiento catódico que está contemplado también en la parte inmueble de la norma. Bueno, ya para finalizar con mi ponencia y dejarle paso a mi compañero Raúl les quiero decir que también ha habido unas pequeñas diferencias en lo que son los requerimientos que se tienen que cumplir tras esos ensayos como pueden ver en esta diapositiva. En la versión antigua para el ensayo de adherencia de corte por enrejado se permitía que los valores de adherencia tanto al inicio como después de los envejecimientos fueran 0 o 1 mientras que ahora se permite que sean 0 o 2 0, 1 o 2 vamos o sea se permite ese rango. En el caso de la adherencia por tracción en la norma antigua no se permitía desprendimiento de la pintura del sustrato a menos que de los tres valores de adherencia que hay que hacer que hay que realizar en el ensayo se obtengan valores mayores de 5 megapascales. En esta nueva versión hay un requerimiento para fuerza que hay que obtener un valor de fuerza mínimo para cada medición de 2,5 megapascales pero además no se permite rotura adhesiva entre el soporte y la primera capa del sistema de pintado a menos que los valores de tracción sean superiores a 5 megapascales o más. Y finalmente con respecto al avance de la corrosión en el caso de la versión antigua se permitía un milímetro de avance de la corrosión a partir de la decisión y en este caso en esta nueva versión se ha aumentado en el caso de la niebla salina para 2,5 milímetros y en el caso del envejecimiento combinado a 3 milímetros. Bueno esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias por su atención y ahora ya pues le dejo con mi compañero. Gracias. Muchas gracias Arantxa os recuerdo que a la finalización de las exposiciones tenemos un turno de preguntas y Arantxa nos podrá responder sobre algunas preguntas que estáis haciendo. No obstante algunas preguntas están ya siendo contestadas por Raúl Caracena y Arantxa también si revisas el chat puedes ir también respondiendo algunas de las inquietudes que han surgido durante tu exposición. De acuerdo gracias Doy pasos y más a Raúl Caracena que también es licenciado en ciencias químicas gas polonisa del País Vasco en especialidad de polímeros y lleva trabajando más de 15 años en Tecnalia en proyectos de pinturas y recubrimientos en estos momentos es el responsable de la plataforma de materiales para condiciones extremas en Tecnalia. Raúl nos va a hablar de cómo incrementar la probabilidad de superar los test en los ensayos de los sistemas de pintura. Raúl sin más tienes la palabra. No Raúl no se te oye perdona creo que tienes el micrófono Sí gracias Alberto tenía el micrófono desconectado. Buenas tardes gracias a todos por asistir a este webinar que bueno en estos tiempos de pandemia pues bueno es una vía que estamos utilizando para difundirnos. Bueno después de la presentación de Arantxa yo voy a entrar un poco en detalle en algunos aspectos de los ensayos de corrosión que las normas a veces no te dejan bien definido cómo tiene que hacer o el cierto margen para jugar y pueden afectar bastante de manera importante en que un ensayo pase o no pase. Entonces bueno vamos a tratar tres aspectos vamos a tratar tres aspectos fundamentales hay muchos más aspectos que pueden influir en la influencia de los ensayos pero vamos a tratar uno es cómo se realiza la entalla o la incisión que ha comentado Arantxa durante la exposición luego la influencia que puede tener aplicar espesores fuera del rango recomendado por el fabricante y también la incidencia que tiene la preparación de superficie de los paneles en los resultados de los ensayos de corrosión lo primero que nos planteamos es por qué se tiene que realizar la entalla pues la entalla se realiza por varios motivos uno es que los recubrimientos de altas prestaciones que se utilizan hoy en día para aplicaciones o durabilidades muy exigentes si los ensayamos sin aplicar este defecto artificial es probable que obtengamos resultados prácticamente idénticos entre ambos entre los recubrimientos que se estén ensayando y no podamos ver diferencias también se hace para ver simular un daño mecánico que se puede provocar en servicio durante la instalación o durante la vida de servicio del recubrimiento y ver cómo avanza la corrosión debajo del recubrimiento y evaluar la adherencia si se pierde adherencia en el recubrimiento debido a este daño mecánico ocasionado y se normaliza todo esto y hay normas que regulan porque al final tiene que ser una entalla un defecto reproducible para poder obtener datos comparativos se comentan unas consideraciones generales a la hora de practicar las incisiones ahí veremos ahora diferentes tipos de herramientas y metodologías que se utilizará una u otra en función del tipo de recubrimiento y el espesor del mismo como líneas generales se tiende a que esta entalla nos provee con una sección transversal lo más lisa posible se comenta que tiene que llegar al sustrato pero sin dañarlo o dañarlo lo menos posible y que la zona de sustrato que queda expuesta sea lo más uniforme posible en esta tabla intenta recoger pues diferentes normativas lo que dicen acerca de la incisión por ejemplo la ISO 4628 te dice que no hay nada definido te dice cómo evaluar la corrosión en la incisión pero no hay nada definido la ISO 9227 que es la norma más conocida en los ensayos de corrosión en niebla salina únicamente te dice que tiene que hacerse con una herramienta de puntadura la entalla debe ser vertical con una anchura entre 0,2 y 1 milímetro vemos que la siguiente es la ISO 2340 que está anulada pero la conocéis todos porque ha sido muy empleada en el sector eólico en el sector de offshore y el sector marino ha adoptado decía que se tenía que hacer con una fresa de 2 milímetros y una entalla horizontal y con una longitud de 50 milímetros esta disposición ha sido la que ha adoptado la ISO 12944 y te indica que tiene que realizarse de manera mecánica que ahora veremos a posterior qué influencia puede tener realizar la entalla de manera mecánica o de manera manual la ISO 17872 contempla diferentes aspectos de la influencia que puede tener realizar una entalla con una sección en V o una sección en U y las diferentes formas o orientaciones que puede tener la entalla también vamos a comentar aspectos de esta norma a continuación y por último algún ejemplo de otros sectores de la normativa VDA de automoción que en Alemania y en los países donde tiene mucha actividad en este sector utilizan herramientas muy específicas para hacer este tipo de incisión y lo tienen normalizado también como veis hay un montón de normativa y no se coincide ni en cuanto a la anchura la orientación la distancia que deben tener estas incisiones la realidad es que luego el laboratorio el realizar una entalla en forma de X como veis aquí en forma vertical o en forma horizontal pues tiene su influencia por comentar cuatro parámetros importantes que influyen en la a la hora de hacer o sea que influyen en los resultados a la hora de hacer la incisión uno es la herramienta empleada dos es la anchura que tenga esa incisión que la ISO 12944 hemos hablado que fija dos milímetros el técnico que las realiza en caso de que sea una herramienta manual y la orientación de la incisión la orientación de la incisión es importante porque aquí en las entallas horizontales se ha decidido que la ISO 12944 se ha cogido esta entalla horizontal porque la deposición de sales se considera que es más uniforme es también más agresiva que en una entalla o sea inclinada a una entalla vertical en una entalla vertical tendremos un gradiente de concentración de sales donde habrá más concentración de sales en la parte de abajo a priori se considera que mayor concentración de sales en la cámara de niebla salina puede ocasionar una situación más agresiva desde el punto de vista corrosión esto no siempre es así porque dependiendo del recubrimiento y el sustrato que sea se pueden crear unos productos de corrosión que tienen fuertemente adheridos al sustrato que de alguna manera lo pasivan y protegen el sustrato que avance la corrosión en los mismos productos de corrosión con lo cual tiene bastante influencia el que sea de una orientación o tenga otra orientación la entalla en cuanto a las herramientas de corte para realizar las entallas podemos tener herramientas de corte que nos hace una sección transversal en V y una sección transversal en U o una sección transversal de forma continua estas secciones transversales nos pueden dejar aparentemente un daño del recubrimiento mayor o menor en superficie pero lo importante es el daño que deje en el sustrato el daño que deje el sustrato esto la herramienta utilizada y el área que hemos expuesta en el sustrato tendrá un papel fundamental la acumulación de sales y la entrada el espacio que se deje expuesto al electrolito y a la contaminación cuanto mayor sea esta sección más área del sustrato tendremos expuesta a este electrolito y con lo cual luego la evaluación que hagamos del avance de la corrosión pues va a ser diferente aquí tenemos ejemplos de herramientas de entalla o sea de herramientas para hacer la incisión que tenemos en función de cada país en función de cada sustrato que estemos evaluando o en función del sector también y aquí vemos una imagen de algunas de las herramientas que podemos ver el tipo de corte si es homogéneo si no es homogéneo o como daña el sustrato hay diferente tipo de cortes hay cuchillos cerámicos herramientas cuchillas con cuchillas intercambiables unas que dejan más un corte más homogéneo tipo este o algunas más en forma de un veis que hay un número importante de herramientas para realizar esta incisión bueno en base a lo que hemos visto la conclusión que sacamos es que si hemos realizado un ensayo de corrosión con incisiones diferentes ya sea en anchura con herramientas diferentes o orientación diferentes el decir luego que ha pasado la especificación de un milímetro o dos milímetros de avance de la corrosión en la entalla pues no lo vamos a poder comparar si no se han utilizado las mismas herramientas en ese sentido cuando hagáis ensayos o pidéis al laboratorio informes deberéis exigir que os indiquen en el informe con qué herramientas se ha hecho la entalla y las características de la misma para poder compararlos en un futuro con otros ensayos que realicéis vosotros mismos incluso luego la forma de evaluación las normas tampoco se ponen de acuerdo hay normas que te habla del ejemplo ISO 12944 te dice de hacer la media entre 9 o sea te hace 9 puntos y te hace un cálculo de las 9 mediciones hay otras normas que te hablan de tener en cuenta valores máximos valores mínimos no hay una uniformidad en cuanto a la normativa que hace que sea difícil evaluar los resultados aquí tenéis un ejemplo de diferentes incisiones realizadas en un mismo panel la parte de arriba podéis ver las incisiones realizadas con diferentes herramientas y la sección transversal que nos deja la herramienta esto sería antes de los ensayos de niebla salina y aquí sería después de los ensayos de niebla salina podéis ver que no tiene nada que ver por ejemplo la primera con la tercera la tercera es una herramienta manual casera y esta es una de las herramientas que hemos visto en la tabla anterior no tiene nada que ver la corrosión que se produce a partir de la incisión y con lo cual no tendrá nada que ver el decir si un sistema de recubrimiento pasa a la especificación para una aplicación u otra al final es bastante relevante este aspecto vamos a aquí indicar un pequeño vídeo cómo realizar una entalla de manera mecánica con una especie de fresa pongo el vídeo que es muy corto y lo comentamos ahora como podéis ver es una manera de obtener una incisión más reproducible aquí en el vídeo a modo gráfico hemos hecho varias pasadas sobre la misma incisión en función del espesor del recubrimiento lo ideal es que se haga en una única pasada podemos controlar con la incisión la profundidad que penetramos en el sustrato si es verdad que no resulta tan evidente el decir que tenemos que llegar al sustrato sin dañarlo en función de si trabajamos siempre con los mismos expresores pues es más fácil pero no queda tan evidente aquí ahora podemos comparar una imagen de una entalla realizada de manera manual con una entalla realizada de manera mecánica también tiene influencia la entalla mecánica las microfisuras que se crean entre el recubrimiento o sea entre la imprimación digamos la primera capa y el sustrato son mucho menores que con la entalla manual la entalla manual se da ya más el recubrimiento con lo cual podemos tener un acceso más fácil a que entre por ahí la humedad o los electrolitos el agua y se inicie la corrosión con lo cual una entalla realizada de manera mecánica puede garantizar unos mejores resultados frente a la corrosión aquí vemos en este ejemplo ejemplo concreto se metieron a niebla salina y tras 96 horas de niebla salina en la entalla manual se observaban productos de corrosión blanca que quiere decir que todavía no se había llegado al sustrato la corrosión roja del acero al carbono se ve en la figura de abajo que aquí ya sí se ha llegado al sustrato y aquí no se ha llegado al sustrato esto es importante porque incluso para un ojo bien entrenado en ver realizar en tallas no es tan evidente diferencia si se ha llegado al sustrato o no se ha llegado al sustrato sobre todo con imprimaciones base zinc que donde la tonalidad nos puede confundir en este ensayo en concreto aquí vemos de manera transversal la micrografía donde aquí se ve la causa de por qué no se aprecia la corrosión blanca que aquí se ve la capa de imprimación todavía y aquí abajo sí que hemos llegado al sustrato tras 500 horas de niebla salina la probeta de entalla manual seguía intacta se había cerrado prácticamente la entalla con la pasivación de la imprimación base zinc mientras que en la figura de la derecha vemos que ya tenemos una corrosión de la entalla considerable en este caso si se hubiera realizado solo la entalla de manera manual hubiéramos perdido tiempo en evaluar el resultado y ver que estaba mal bueno eso por comentar la parte de la entalla pasamos a comentar ahora la parte de la función que tienen o la influencia que tienen el aplicar espesores fuera del rango recomendado las las fichas técnicas de los fabricantes generalmente incluyen incluyen un apartado donde te hablan del espesor que ellos recomiendan donde ellos ya han hecho unas pruebas unos ensayos que indican que ese es el espesor óptimo para que el recubrimiento funcione bien ¿qué es lo que pasa si aplicamos por encima o por debajo del espesor del rango recomendado? pues ahora veremos algunos ejemplos bueno aquí vamos a hacer un repaso de diferentes normativas aplicables para saber qué es el rango recomendado y cómo estamos dentro o fuera de ese rango recomendado citamos la SSPC la PA2 que te dice que una medición puntual que se habla la medida aritmética de tres puntos juntos que le llaman ellos spot tiene que estar entre el 80 y el 120% del valor máximo la ISO 19840 que es la norma de referencia que ha citado la 12944 te habla que la media aritmética debe ser mayor o igual que el espesor nominal de película seca te dice también que todas las medidas intubales deben ser mayor o igual que el 80% del espesor nominal y esto muy importante que se ha incluido nuevo también es que se debe aplicar un factor de corrección en función del perfil de rugosidad de la superficie ¿por qué se aplica este factor de corrección? pues se aplica este factor de corrección porque normalmente los medidores de espesores se calibran con un patrón liso pero luego cuando vamos a medir tanto en una obra en servicio o una probeta ya aplicada pues normalmente la probeta tiene un perfil de rugosidad que por ese agarranallado se le da un perfil para mejorar la adherencia que influye entonces en función si se le ha aplicado un perfil de rugosidad fino se le dice aplicar una corrección de 10 micras un espesor de rugosidad medio 25 y un espesor o sea hay un perfil de rugosidad grueso 40 micras en el caso que en muchos casos no se sabe sobre todo en una obra de servicio que ha estado ahí pues durante años y vas a hacer una inspección o lo que sea si no se sabe no se tiene información del tratamiento de superficie que se le ha dado la norma te dice que debes aplicar un factor de corrección de 25 micras y esto es un dato importante también a tener en cuenta y la 12944 como he comentado ha aceptado este criterio y también te dice que el valor individual o sea el espesor máximo de cada valor individual debe ser inferior a tres veces el espesor nominal ninguna medición puntual debe superar el triple del valor nominal del espesor y vamos a pasar a ver ahora posibles efectos de fallas que se producen cuando aplicamos un espesor por debajo del rango recomendado aquí podemos ver que en estos diagramas estos dibujos que si tenemos un perfil dado y aplicamos un recubrimiento por debajo que no cubra completamente ese perfil pues estos picos estos picos de aquí quedan expuestos a la intemperie y con seguridad se van a oxidar van a presentar corrosión el efecto visual que se manifiesta es la foto de abajo que se llama pinpoint rasting si aplicamos el espesor justo para cubrir el perfil de rugosidad pues aparentemente o el inicio igual está bien la estructura está bien o la probeta de ensayo está bien aplicada pero la que se degrade algo al recubrimiento o presente a una irregularidad pues van a manifestarse a través de los picos y se presentará también el mismo fenómeno con lo cual lo correcto sería aplicar un margen de seguridad con un tercio del aplicando un tercio del espesor de más para cubrir ese para evitar este fenómeno en el caso de aplicar un espesor por encima del rango recomendado pues tendremos sobre todo en superficies verticales y con pinturas de baja viscosidad que se produce un descuelgue de la pintura donde tendremos zonas donde ha descolgado con espesor probablemente por debajo del recomendado donde se producirá el efecto de la transparencia anterior que hemos visto y zonas donde tendremos un sobrespesor que aquí obtendremos otro tipo de fallos como blistering disolvente atrapado etcétera entonces también es importante no pasarse sobre del espesor por encima del que recomienda el fabricante en cuanto a los ensayos propiamente dichos ensayos de corrosión en concreto los del ciclo combinado de la ISO 12944 que combina que se incluye una tapa de frío a menos 20 grados hay que tener especial cuidado con la capa intermedia de epoxi en los sistemas de tres capas donde el sistema es muy muy utilizado para aplicaciones offshore o aplicaciones costeras con altas exigencias se suele utilizar una imprimación base thin una epoxi intermedia y un acabado de poliuretano la función de la epoxi intermedia es ejercer de capa intermedia entre la imprimación y el poliuretano es una capa que la epoxi tiene una estructura química muy reticulada como podéis ver aquí que esto hace que se tiene unos enlaces que reticula mucho y se obtienen unas propiedades muy buenas en cuanto a resistencia química en cuanto a resistencia de alta temperatura pero hace que sea una película más rígida hay que tener cuidado con los ensayos de la cámara a menos 20 grados porque incluye ciclos ciclos térmicos de menos 20 grados a temperatura ambiente que se puede poner en peligro la fragilidad de esta la integridad de esta capa se puede romper la capa y puede fallar el recubrimiento porque haya fallado la capa intermedia durante el ensayo de envejecimiento cíclico por eso es especialmente peligroso aplicar un sobreespesor en la capa hiposírica intermedia en los sistemas de tres capas estos que hemos citado por último vamos a hablar de la preparación de superficie de los del naceo tanto para estructuras como para como para el tema de la laboratoria de probetas aquí podemos citar dos tipos de normativas la normativa ISO que se refiere a la 8501 que tiene tres partes y la SSPC y la NEIS ambos grupos ya unificó hace años se unificaron para unificar los criterios con la ISO hablan de lo mismo pero hay que tener cuidado porque utilizan escalas antagónicas esto es habitual algo habitual que a veces se hacen con las SHTM y las ISO también pero es para tener en cuenta por ejemplo para condiciones agresivas las que hemos comentado para contaminación de zonas costeras zonas offshore se recomienda o se exige en la norma la ISO 2944 un acabado superficial de granallar la superficie del acero para tener un SA de 2,5 eso equivaldría en la SSPC a un grado de SP10 y a un NEIS 2 también se habla que las probetas deben de tener libres deben estar sentas de polvas y otras materias extrañas es un dato importante el nivel de sales que se tiene en superficie antes de aplicar hay normativa STM y la SSPC de la TU4 también habla del nivel de sales recomendado para cada aplicación que es muy importante a tener en cuenta aquí vemos pictogramas que incluyen diferentes normas la ISO te habla de estos pictogramas donde el más exigente el más acabado superficial más limpio sería el SA3 en la SNES y en la SSPC es al revés el más el acabado mejor es el SP5 es la numeración más baja entonces o sea hay que hay que tener en cuenta que es la diferencia entre las escalas para la otra diferencia es que el SA2,5 daríamos la equivalencia estaría aquí en teoría estaría acabado entre SP10 y SP6 porque la ISO te habla de una permisividad de un nivel de sombras del 5% que se permiten mientras que la SSPC te habla de un nivel de sombra del 15% a este nivel al SA2,5 le llaman cercano al metal blanco cercano al metal blanco este sería el metal blanco cercano al metal blanco con un nivel de sombras permitible del 5% sería un poco estos son los pictogramas que al final son visuales un ejemplo de un fallo que hemos tenido en el laboratorio por una mala preparación de la superficie esto es un ensayo que en cámara de humedad que tras X horas de niebla se presentó un ampollamiento inicialmente se prepararon unas probetas para evaluar dónde estaba la ampolla si estaba entre la primera o segunda capa o estaba entre el sustrato y la imprimación y se vio que la burbuja la ampolla se creaba entre el sustrato y la imprimación posteriormente aquí en la micrográfica de abajo se ve que ya aquí sin presentar todavía ninguna ampolla visual aquí esta es una zona donde no había ampolla se está levantando ya todo el recubrimiento y esto es cuestión de tiempo aquí esto se levanta una ampolla y que se se delamine todo el se levante todo el recubrimiento en este caso en concreto se analizó por SEMEDS las superficies y se encontraron contaminación superficial por cloruros que se atribuyó al fallo que observamos aquí del ampollamiento y pues mi parte nada más gracias por haber asistido a este webinar y para cualquier consulta estamos encantados de atenderos pues muchas gracias Raúl muchas gracias por tu interesante presentación y pasamos ya casi casi al turno de preguntas muchas de las preguntas están siendo ya contestadas en el chat de manera que si os parece lo que voy a hacer es centrarme en las preguntas que no que no están siendo contestadas entonces os las voy leyendo y bien Raúl bien Arantxa las vais contestando si os parece vale empiezo por una que pregunta a ver que la localice si hay alguna norma que combine condiciones combinadas de humedad y salinidad que repliquen las condiciones predeterminadas pues yo en esta en esta norma desde luego no está contemplada hacer ensayos cíclicos combinados de niebla salina y humedad se hace bien niebla salina por un lado y humedad por otro o si no el cíclico combinado que es radiación ultravioleta niebla salina y menos 20 grados una niebla que sí que existen ciclos combinados de niebla salina pero no están dentro de esta norma ahora el número de la norma Raúl echas un cable porque yo con tanto número ya no me acuerdo no me acuerdo de los de un ensayo cíclico combinado de niebla salina y humedad sí tampoco se exactan los números pero en el sector de automoción hay varias normas VDA que combinan ciclos de humedad y niebla salina incluso cámara climática me atrevería a decir que es la VDA 233 pero si nos escribes un correo electrónico a las direcciones te detallamos más información porque sé que en el sector de automoción hay varias normas de ensayos cíclicos no recuerdo exactamente los números otra pregunta dice si se puede llegar a certificar un sistema para un medio determinado C3 C4 C5 con la dudabilidad determinada solo con los ensayos de la evaluación del laboratorio realizados según la norma 12944-6 aunque los espesores sean inferiores a los indicados en el apartado 12944-5 Sí y de hecho se está haciendo lo estamos haciendo porque estamos viendo últimamente que los fabricantes están bajando los espesores para ver si cumplen con esas categorías de corrosividad supongo que será por temas de consumos de pintura pero sí que es verdad que se están disminuyendo los espesores que están recomendados en esa parte de la norma Sí de hecho por matizar también el problema aquí que puede haber es que un fabricante son los que principalmente les interesa para ser más competitivos y obtener con menos espesor la misma corrosividad o la misma protección el problema que puedes tener es que el usuario final te acepte utilizar algo que no está cumpliendo con la norma la norma digamos que son ya tienes una cierta garantía que eso funciona en base a datos históricos de servicio y lo otro son pruebas de laboratorio pero sí que se está de hecho como ha comentado Ancha se está se está realizando vale continúo perdona que me he ido vale la norma la norma no aclarar el tipo de equipo el tipo de equipo utilizar en el ensayo de tracción si reportar lo peor no acabo de entender la pregunta yo tampoco la he entendido esa no sé si la persona que la ha escrito si nos la puede enviar Raúl no sé si la entiendes no lo ha leído porque estaba el tipo de equipo utilizar en el ensayo de tracción si reportar lo peor no indica un equipo específico pudiendo afectar mucho el resultado del ensayo dependiendo del equipo interiorizado creo que ya sé por dónde por dónde van los tiros de la pregunta la cosa es que hay artículos en bibliografía que citan que en función del del equipo utilizado se obtienen variaciones del ensayo de tracción incluso de 3-4 megapascales en función si es un equipo automático si es hidráulico si es manual incluso el tipo de sufrideras que hay eso no te cita lo único que te dice la norma es que tienes que reportar en el informe el equipo empleado pero de emplear un equipo manual a un equipo mecánico hidráulico hay diferencia porque en el equipo mecánico hidráulico la tracción es completamente perpendicular y se garantiza en general da valores de tracción mayores no sé si va por ahí la pregunta pero bueno si no hemos respondido que nos manden la cuestión y la aclaramos bien voy con otra realizamos bueno alguien que dice que realiza útiles offshore y tienen dos problemas en cuanto a la proyección de zinc necesitan chorrar la superficie mecanizada antes de tratarla con zinc no sé si es pregunta no sabemos qué equipo es ¿no? no yo sé que hay bastantes problemas para aplicar los supongo que hablan de un metalizado entiendo que la preparación superficial pues es bastante riguroso pero bueno si nos dan más detalles de la problemática lo mejor ya casi que se pone en contacto con vosotros y habléis directamente ¿no? sí vale en la norma le resulta complicado entender la diferencia entre categoría de corrosión y durabilidad sobre todo cuando los requisitos en cuanto a duración de los ensayos se solapan eso indica que lo que se le pide al recubrimiento son equivalentes pero el compromiso desde el punto de vista de durabilidad igual a garantía no es lo mismo ¿podréis aclarar un poco este punto? a ver la categoría de corrosividad es una cosa y la durabilidad es otra pero sí que es verdad que hay categorías de corrosividad y durabilidades que se solapan y si tú cumples con una cumples con la siguiente es decir una C4 alta es lo mismo que una C5 media ¿por qué? porque la duración de los ensayos es lo mismo eso es así vale en la parte 2 y de la norma o la parte 1 no recuerdo cuál te pone una descripción de lo que es cada categoría de corrosividad a niveles o sea la letra C el C5 esto al final te dice dónde está ese empleado la localización esa localización si está en la ciudad al lado de un parque o si está en alta mar o si está en una zona industrial y la durabilidad que es al final la letra el HVH te dice en ese emplazamiento cuántos años se estima que va a durar el recubrimiento entonces al final sí que es normal que haya equivalencias porque pues un recubrimiento en la costa puede durar pocos años pero el mismo recubrimiento en una zona urbana te puede durar muchos más años de acuerdo dice otro por otro lado dice qué soluciones existen para el saneado de transformadores eléctricos con altísima corrosión ubicados a la intemperie en países o zonas críticas en este sentido qué métodos de saneado y productos se pueden aplicar ¿puedo repetir la pregunta que tenía soluciones para el saneado de transformaciones de transformadores eléctricos ubicados a la intemperie en zonas entiendo de fuerte exposición sinceramente no sabría responder ahora mismo tendríamos que documentarnos un poco entiendo que igual están hablando además de acero inoxidable en vez de acero al carbono donde podemos incluso contemplar tratamientos químicos pero aquí tendríamos que indagar un poco en la problemática igual puedes comentar un poco con los de los de los de ellos sabrán perfectamente que están hechos estos tratamientos ¿vale? ¿qué te iba a decir? en el galvanizado ¿cómo distingues que has llegado al acero? Raúl contestas tú o contesto yo me da igual sí en este entiendo que se habla de la parte de la incisión en los galvanizados y en imprimaciones de zinc a veces como han comentado es difícil saber si hemos llegado al acero o no existe un producto que utilizamos en laboratorio se llama el ferrosil que Arantxa conoce igual mejor y puede explicar que se emplea se añade a la incisión y dependiendo si se colorea o no se colorea el líquido pues nos indica que no se ha llegado a la incisión o sea se ha llegado al sustrato o no Arantxa igual puedes detallar tú Sí al final una vez que se hace la incisión se deposita al final es como un indicador que este líquido tiene un componente ferrocianuro que lo que hace es reaccionar con el hierro entonces se pone una solución de color azul azul de Prusia entonces pues así sabes si has llegado exactamente o no al acero eso para el soporte que está galvanizado entonces una vez que ya lo has determinado coges limpias bien la probeta con agua desmineralizada la secas bien secas bien la incisión y ya está lista para que la puedas utilizar en el ensayo Vale otra pregunta ¿qué ensayo se considera que es más agresivo el test régimen 1 o el test régimen 2 en norma 12.944? A ver consideramos en base a los ensayos que hemos realizado en el laboratorio y los resultados que hemos obtenido que puede llegar a ser más agresivo el test régimen 2 porque al final es una combinación de ciclos que tiene radiación ultravioleta para simular condiciones de exposición en el exterior tiene niebla salina y además tiene baja temperatura entonces aunque la norma no contempla eso porque sí que es verdad que contempla dos tipos de test el test régimen 1 con ensayos de niebla salina y humedad y el test régimen 2 que contempla el ensayo cíclico combinado solamente para unas categorías de corrosividad y durabilidad en concreto a día de hoy se permite hacer el fabricante en las categorías C4 muy alta C5 alta y C5 muy alta que es donde se pueden hacer niebla salina y humedad o el ciclo combinado el fabricante decide qué hacer pero sí que es verdad que la tendencia cuando se vuelva a revisar esta norma o la tendencia es que y lo pone en la propia norma sea eliminar los ensayos de niebla salina y humedad para finalmente realizar ensayos de ciclo combinado porque es el mejor ser más agradecido Vale otra pregunta ¿el factor de corrección de la tolerancia de EFT tanto para perfil fino como medio ¿se corrige a lo alto o a lo bajo? Es a lo bajo o sea se le quita esas micras y le restan al espesor que te da el equipo porque en teoría estás estás contando como que el perfil de rugosidad como si fuese esa propeta lisa digamos entonces se le resta Vale hay varias preguntas sobre la aplicación de la norma en el campo de las pinturas en polvo ¿habéis contestado? Sí yo he contestado a alguien pero bueno respuesta breve porque hay varias preguntas en la tema Vale en principio la pintura en polvo queda fuera del alcance de la norma pero sí que es verdad que hay fabricantes y prescriptores que están pidiendo que se cumpla con las categorías de corrosividad y durabilidad de esa norma o sea que lo que pasa que se debería reflejar que ese producto queda fuera del alcance de la norma Otra pregunta ¿qué pasa si el blistering viene de dentro hacia afuera? El blistering hay casos que viene dentro hacia afuera sobre todo en sustratos llanometálicos en tipo composites generalmente puede ser de disolvente atrapado o de difusión de sales muchas veces a veces la propia difusión de sales hace que se produzca un blistering eso es la explicación digamos técnica ¿qué es lo que pasa? Entiendo que en cuanto al ensayo se considera que falla igualmente pero yo sobre todo lo he visto en sustratos tipo composite ese fenómeno Dice otra la ISO no habla de nivel de sombras del 5% para esa 2,5 si os lo podéis indicar donde dice eso la norma Vale si si me pueden mandar un correo electrónico lo localizo y les envío donde saco la información para la presentación En el ensayo cíclico hay niebla salina y humedad en el ciclo de ultravioleta no sé no sé si es una ¿qué repite Alberto por favor? En el ensayo cíclico hay niebla salina y humedad en el ciclo de ultravioleta no sé si es una pregunta o una respuesta A ver el ensayo cíclico está formado por tres cámaras por decirlo así las primeras 72 horas de ensayo entra en juego un equipo que es un equipo de lámparas fluorescentes y ahí se realiza un ciclo de 4 horas de luz y 4 horas de condensación la condensación es un ensayo de humedad pero bueno ese es el ciclo de 72 horas después las probetas pasan a la niebla salina y otras 72 horas y después de la niebla salina pasan 24 horas a una temperatura de menos 20 grados y aprovecho para responder una pregunta que he visto por ahí en el chat a menos 20 grados sin control de la humedad porque la norma no lo estipula y además la cámara a menos 20 no controla la humedad por si acaso Alberto que había una pregunta por ahí en el chat que he visto vale dice el ensayo a baja temperatura de menos 20 grados centígrados ¿a qué porcentaje de humedad se establece? ¿directamente con pintura y sin conceder rugosidad al soporte? es que no se debe sí además sí si lo galvanizas aplicas ya el sistema de pintado si le da rugosidad al soporte y aparte galvanizador lo estás quitando eliminando ¿no Raúl? es así o sea sí sí de hecho bueno la norma lo del SA2 y medio habla para me parece que para el acero al carbono y para con pintura orgánica y para el metalizado el galvanizado se galvaniza hay normas específicas sobre el tema de galvanizado que ya te te hice las especificaciones y luego se pinta directamente sobre el galvanizado bien para hacer una prueba de adhesión las micras se refieren a la imprimación o al proceso total incluyendo la imprimación capa intermedia y acabado final repite porfa para hacer una prueba de adhesión las micras o sea el espesor entiendo se refieren a la imprimación o al proceso total incluyendo la imprimación la capa intermedia y el acabado final al sistema de pintado total imprimación capa intermedia y sistema de acabado si es que es así si es imprimación y acabado imprimación y acabado miras el espesor de película seca total sí luego por detallar también de cara a las especificaciones de pasa no pasa ahí sí que hay diferencia en cuanto a si falla directamente el sustrato o falla entre una rotura cohesiva entre capas te hablan de unos valores de megapascales más restrictivos y si fallo desde el sustrato directamente vale las placas para ensayo en cámara de niebla salina en qué posición deberían estar a 45 grados es válido o no es válido sí con respecto a la horizontal como marca la norma vale para poder hacer un ensayo en laboratorio es obligatorio tener una preparación superficial previa al sustrato granallado incluso para una certificación de categoría C2 a ver hay que granallarlo en el caso de que tengas un soporte de acero de carbono o un proyectado metálico si es un acero galvanizado volver a repetir lo que hemos dicho anteriormente tanto Raúl como yo no hay que o sea simplemente se galvaniza y posteriormente se pinta hay que granallar solamente con acero al carbono y el proyectado técnicamente sí para un C2 que no es muy agresivo tengo ahora dudas si te exige la norma granallar o no pero la norma la parte 5 de la norma te cita unas tablas con los espesores que tienes que tener y el nivel de preparación de superficie tienes que tener no me sé de memoria para C2 qué exigencia hay porque lo normal es que nos lleguen recubrimientos con exigencias más altas pero pero para C4 C5 y adelante sí que te exige y para pruebas de laboratorio al final se tiene que hacer porque si no puede fallar el ensayo y no representativo de cómo se va a aplicar luego en servicio vale otra pregunta dice el ensayo de accedencia pool of test se evalúa en todas las placas antes y después del ensayo de envejecimiento incluyendo las placas que presentan la incisión no 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 se preparan probetas para mirar el valor para hacer el ensayo de adherencia inicial esas probetas se desechan y se meten a la cámara probetas que te permitan que te permitan hacer el ensayo de adherencia posterior nosotros en particular la que lleva la incisión no la utilizamos nada más que para valorar el avance de la corrosión a partir de esa incisión no hacemos ensayos de adherencia en esa probeta si si que hay algún caso perdón Ancha también que puntualizo si que hay un caso que hemos hecho algunos ensayos con la misma probeta la propia norma creo que te dice el espacio que tienes que dejar lo ideal es si tienes probetas de sobra es que utilices una diferente como dice Arantxa en alguna ocasión o con piezas irregulares que no son las probetas de ensayo que dice la norma con una pieza real se tiene que dejar un espacio que te dice la norma que es lo mismo que tienes que hacer respecto a los bordes etcétera respecto a la incisión para que no te afecte el valor que obtienes en megapascales de adherencia por tracción vale otra pregunta dice hasta qué punto es válido el mapa de corrosividad del zinc realizado en 2010 en atmósferas rurales con respecto a zonas más industrializadas ¿hay disponible algún otro mapa actualmente de España sobre el factor de corrosividad? repíteme por favor Alberto si hasta qué punto es válido el mapa de corrosividad del zinc realizado en 2010 en atmósferas rurales con respecto a zonas más industrializadas ¿hay disponible algún otro mapa actualmente de España sobre el factor de corrosividad? vale lo que yo conozco es el mapa este de corrosividad que se hizo que hizo el CSIC esto lo habla en el libro de corrosión de mapas de corrosividad de Morcillo me parece que era habla de lo que tiene el galvanizado es que se obtiene la corrosividad es la pérdida de espesor se considera lineal así como en otros sistemas de recolvimiento no es lineal en el espesor de galvanizado se considera lineal con lo cual yo sí que creo que puede ser extrapolable a otras zonas con más agresividad si sabemos la agresividad de esa zona la tenemos caracterizada yo creo que sí que puede ser válido este mapa de corrosividad que habláis de 2010 vale vamos con las zonas para poder hacer un ensayo en la web de atorio es obligatorio tener una preparación previa del sustrasto no está lo hemos hecho ya perdonad ¿qué pasa si presentamos un sistema de protección a la corrosión con un espesor por debajo de lo que recomienda la norma ISO 12944-5 este hemos hecho también ¿no? sí, este ya lo hemos hecho pues me estoy liando ya podéis perdonar tranquilo en polvo a ver tenía entendido en la primera que la primera 12944 que sólo se tenía a superficies de acedo chorreadas SA21-2 SA2-1.5 si es para hacer el carbono SA2-1.5 sí SA1-1.5 sí sí bueno entonces correcto ¿qué ocurre si realizas un ensayo por ejemplo una ISO 6270 de 720 horas para C5H no aparecen defectos los valores de adherencia están por encima 2.5 mega amperios pero mega pascales pero la rotura es adhesiva sustrato barra primer sería un NOPAS según la ISO que exige 5 más de 5 mega pascales para este fallo pero se ha superado todo con éxito la publico y la leí yo creo que va a ser más bien dices Alberto que se ha superado todo menos el ensayo de adherencia que tiene una rotura entre la adhesiva entre los valores de adherencia están por encima de 2.5 mega pascales pero la rotura es adhesiva sustrato barra primer pero si está por encima de la especificación falla adhesivamente pero está por encima de la especificación que se pide con lo cual yo diría que pasa no Arantxa no sé si lo entendí si tiene rotura adhesiva entre el soporte y la primera capa pero al menos los valores de tracción que obtiene son de 5 mega pascales o más entonces pasaría vale bueno pues yo de acuerdo pues yo creo que básicamente hemos contestado a casi todas las preguntas que se han realizado no obstante las tenemos recogidas por escrito y os pasaremos las respuestas también por escrito igual damos por finalizado aquí el webinar agradeciéndoos a todos vuestro interés en el mismo y para cualquier duda o cualquier comentario o si queréis simplemente contactar con ellos para establecer alguna relación tenéis en pantalla y los tendréis en el vídeo cuando colguemos el vídeo tanto el correo electrónico como el teléfono de las dos personas que han estado impartiendo este webinar Arantxa y Raúl pues nada simplemente muchas gracias a todos por vuestro interés y nos vemos en algún otro futuro webinar sobre estas temáticas bien gracias Alberto muchas gracias Alberto y gracias a todos un saludo gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.